¡Suscríbete al canal! Marta Torres, ¿cómo le va? Buenos días. Buenos días, ¿cómo está usted? Muy bien, ella es la presidenta del Centro de Artistas Plásticos en la provincia de San Juan. Y han estado trabajando con, entiendo, en plazas con murales, ¿no? Sí, sobre el piramidismo cromático. Bueno, se nos llamó de Ecuador, que es el creador de esta técnica, que no es técnica, es una corriente pictórica 2021. Y por intermedio de otra de las socias, que ella tenía más contacto con este maestro. Bueno, que sí, queríamos integrar la familia del piramidismo. Yo conversé con las chicas, somos 18, aceptaron. Y bueno, empezamos a pintar piramidismo. Ellos nos intruían, ¿no es cierto? Porque es algo nuevo. Algo nuevo. Algo novedoso. Sí. Y bueno, les digo, chicas, si hacemos un mural, si hacemos un mural como para llevar a la sociedad sanjuanina que conozcan esta técnica. Aceptaron solo siete. Porque, bueno, somos todas personas grandes y hemos hecho más de 30 metros de mural en una, digamos, un paseo que se hizo al lado de la Facultad del Nacional. La Universidad de San Juan. Sí, ahí hicieron un paseo. Bueno, yo fui y hablé con el intendente y el jefe de turismo de la Municipalidad de Rivadavia. De Rivadavia, sí. Le propuse que queríamos hacer un mural y que si ellos nos facilitaban material, porque somos una ONG que no tenemos nosotros medios, ¿no es cierto? Claro. Bueno, me dijeron que sí, que ellos me daban el material, me daban todo. Y dicen, mire, tienen suerte porque hay un lugar que se va a inaugurar, una pared bastante grande, me la prepararon todo. Es lo que estamos viendo en la imagen en este momento, ¿no? Y empezamos a pintar eso, hermoso el lugar. Es el paseo Mónica Coca que se llama. Exactamente. De homenaje a la que falleció de COVID hace poco. Y bueno, y lo hicimos. Hermoso. 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 Eso es con la técnica, con esa técnica. De piramidismo. A lo mejor ahí no lo nota, pero cada imagen está llena de pirámides chiquitas. Y el colorido, el colorido que viene de Centroamérica, de México, de Ecuador, de Colombia, que usan esos colores tan estridentes y tan... No se podía hacer mucho ahí en la pared, ¿no es cierto? Nosotros somos más pintoras de cuadro que... Claro, claro. Pero bueno, no, les encantó. Allá dice, sí, sí, bueno. Y fomos los referentes en Argentina, el primer mural que se hizo en Argentina de piramidismo cromático. Qué bueno, ¿no? Quedó hermoso, realmente. Sí, hermoso. Personalmente se ve divino. Muy lindo, muy lindo el lugar también. También, sí, sí. Lo visita mucha gente, más que los chicos van y estudian ahí. Hermoso. Es muy lindo el lugar. Bueno, y ahora van a hacer una presentación, entiendo, en Nueva York. Hemos mandado cuadros que nos han pedido para Nueva York, para no sé si un museo, que es lo que irán a hacer, pero ya lo hemos enviado los cuadros. Qué bueno. 10, 11 cuadros hemos mandado para allá. Que se demoró un poco, porque primero iba a ser en Colombia, pero con el asunto de que en la aduana no dejaban para salir las obras, había mucho problema. Una de las socias hizo los trámites en cultura y todo para que pudiéramos enviar las obras y nos dieron una resolución donde decía que no eran obras de, digamos, de patrimonio nacional, que se podían sacar, que éramos nosotros. En cuanto estuvo la resolución, los enviamos. Qué lindo, qué bueno. Sí. Bueno, es muy bonito, es muy lindo. Seguramente van a tener muchos más adeptos, adherentes, para aplicar esta técnica, ¿no? Dios quiera. Ojalá, ¿no? Dios quiera. Es muy linda, es muy vibrante por los colores, colores muy vivos como usan en aquel lugar, ¿no es cierto? Claro. Bueno, sí, sí, se caracteriza por eso, ¿no? Le da mucha energía, usted pinta eso y esos colores le dan muchísima energía. Bueno. Es muy lindo. Marta, la vamos a invitar para que después se venga y nos cuente también cómo les fue con lo de Nueva York, ahora tenemos muy poco tiempo, y bueno, que nos cuente todo eso, y bueno, todas las cosas lindas que hacen y que emprenden ahí. Sí, cómo no. Sí, sí, sí. Así que... Ahora ya estamos a fin de año, que ya arrancaríamos ya en marzo nuevamente con todas las actividades, ¿no es cierto? Totalmente. Que han estado un poquito flojitas por la pandemia y todo este año, pero ha sido un año atípico. Así que bueno, pero tenemos muchas expectativas. Sé que tienen muchas expectativas y tienen mucho trabajo también ahí en el Centro de Artistas Plásticos, así que las invitamos para que nos visiten. Bueno, muchísimas gracias. Muchas gracias. Muy amable. Marta Torres, entonces la presidenta del Centro de Artistas Plásticos. Ahora le doy paso a Jorge Pereira, que nos va a dar...